¿Qué es el informe diario para el día viernes 12 de abril de 2019? Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.1317 con una ligera tendencia alcista de gráfico de 4 horas, buscando ahora la zona de 1.1340, 1.1360 y 1.1390 próximos objetivos alcistas, en tanto a la baja se alinean 1.1290, 1.1270 y 1.1250. Todos los indicadores apuntan al alza para lo que queda de este día viernes y medido con Fibonacci el último movimiento bajista del par, superó un 50% por muy poco, tiene por delante 1.1345, 61.8% de dicha caída. En tanto, la libra estalina cotiza 1.3109 ante el dólar, una tendencia lateral, mantiene un sesgo bajista muy marcado en el gráfico de 4 horas, pero ahora buscando justamente la línea de tendencia bajista que pasa por el nivel actual, apenas por encima del nivel actual, 1.315. El primer objetivo que además tocó varias veces esta semana, superado el mismo 1.315, 1.3195 serán las zonas a tener en cuenta. Trabaja 1.3060, 1.3030 y 1.3005 mínimos del día 21 de marzo, los indicadores en todos los casos con señales alcistas. Por su parte, el dólar yen cotiza 111.92 con tendencia alcista, el gráfico de 4 horas un yen que no alcanzaba este nivel desde el día 5 de marzo pasado y, naturalmente, el gráfico de 4 horas presenta una tendencia alcista, buscando 112.10 y 112.25 para lo que queda del día, a la baja 111.80 cercano al nivel actual, luego 111.70 y 111.50, los indicadores con niveles de sobrecompra, pero por ahora sin cambios de tendencia y con momento acelerando en dirección alcista. En cuanto al par, dólar dólar canadiense cotiza 1.3320 con una tendencia que se pronuncia bajista en el gráfico de 4 horas luego del quiebre de esta línea de tendencia que no está confirmado, pero que está próximo a hacerlo, con próximos soportes en 1.3305 y 1.3280.85 mínimos del día 9 de este mes. Al alza 1.3340 y 1.3370 los indicadores en todos los casos consideres bajistas confirmadas que pronuncian un movimiento favorable al LUNI para las próximas horas. Finalmente, el dólar austariano cotiza 0.7175, una tendencia alcista muy marcada de gráfico de 4 horas, pese a este intento de quiebre de línea que se produjo a primera hora de hoy, gana posiciones fuertemente ahora la divisa austariana buscando 0.7195 y 0.72010. Para lo que queda de viernes a la baja, cercano al nivel actual aparece 0.7165, máximos del día 21 de marzo, luego 0.7150 y 0.7130. Los indicadores en todos los casos con señales alcistas de corto plazo. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.